Ya tengo todo esto Ya armamos Lo anterior Entonces ustedes Voy a imaginar que todos ya lo traigamos En formato Word Y vamos a ir llenándole Los datos Que estamos indicando Ustedes ya plasman Nombres de representantes Plasman nombres de trabajadores Plasman nombres de empresa Plasman domicilio Colonia, localidad Entre calle, calle, código postal RFC Todo lo que ustedes saben meter en un escrito Ya que lo tengamos De esta naturaleza Entonces ya llenamos Toda la conducta Y vamos a ir haciéndolo de manera coordinada Vamos a ir haciéndolo Entre ustedes y su servidor Para que no Se lleven más trabajo De todo lo que han visto De control interno Tenemos que ir Llenando la información Entonces Con esto Yo les pido de favor Que llenemos la información Hasta aquí Hasta aquí donde llevamos la primer parte Vamos a A darnos cinco minutitos Para que ustedes lo llenen Ya no quiero que se lleven nada A su oficina Ya no quiero que se lleven nada De verdad a su trabajo O a su casa Están pagando un curso Para poder hacer aquí las cosas Y entonces Y entonces vamos a llenar aquí Toda esta Toda esta información Para poder tener Todo bien sustentado Vamos a dejarles cinco minutitos Para que ustedes llenen Y seguimos con todo Lo que es la orden del día Y ya cada uno de nosotros Va a ir poniendo O incrementando Ciertos conceptos Cierta definición Y ciertas formas de trabajar Tengo que entender Que todo esto ya Yo lo voy a imprimir Ya con logotipo de empresa Y que será bonito Que tenga algo Que mañana La Secretaría del Trabajo Venga Si aquí lo tengo Y usted no va a me botar Entonces por favor Cinco minutos Para que llenen ese dato Les digo Lo vamos a ir leyendo Y donde haga falta Lo vamos a ir llenando Ya llenamos nombre Ya llenamos domicilio Y todo lo que se requiere Ahora vamos al orden del día Me dice Pase de lista De los integrantes De la comisión mixta Elaboradora Del reglamento interno De trabajo Si Presentación A discusión Del proyecto Del reglamento Interior de trabajo Que regula Las actividades Laborales De la empresa Y ustedes por favor Pongan el nombre De su empresa Al efecto Al efecto de que sea discutido En lo general Como en lo particular Y que sea aprobado En su caso ¿Vale? Entonces Pongan el nombre De su empresa Para que vayamos llenándolo De manera constructiva Y no nos detengamos Siguiente En asuntos generales Seguidamente Se procedió a desahogar El primer punto del día Para lo cual El secretario Elegido en la presente sesión Señala Que se encuentran Los presentes Todos los integrantes De la comisión Elaboradora Del reglamento Interior de trabajo Por lo que el presidente Procede a declarar Legalmente Instituida la comisión Y por ende Todos los acuerdos Tomados en el seno Y que sean aprobados Serán validados Por todos Para efectos legales En asuntos generales Se supone que El presidente De la indicación Todo lo que se tome En este momento Pues ya Procede de manera legal Ya no pueden decir Y es que me equivoqué Es que mañana Aquí estamos tomando acuerdo Por eso es importante Que ustedes Esto Que están llenando Ahorita Realmente Lo lleven Con las personas Que están involucradas Entonces Esas personas Involucradas Pues tienen que Aceptar Las condicionantes Que estamos plasmando ¿Sí? Dice En relación Al segundo punto Se procedió Presentar el proyecto Del reglamento Interior de trabajo A efecto De que se le dé Lectura a su contenido El cual ha sido Considerado por los Integrantes de la Comisión mixta Mismo que una vez Leído en los términos Y condiciones laborales Es puesto a discusión Dándose La discusión En lo general Como en lo particular Y revisando Que ha sido En su texto Alcances Y derechos Como obligaciones Sobrero patronales Tenemos que tener Las dos conductas ¿No? Obligaciones y derechos Por ambas partes Se somete a votación De los presidentes Quienes manifestaron Su voto En forma acostumbrada Recayendo en el conteo De los votos En los vocales Quienes informan Al secretario Que se ha realizado Los cuatro votos A favor De los cuatro Integrantes De la comisión Recuerden que este es un ejemplo Tenemos dos De parte empresa Dos De parte trabajadora Ustedes ponen 3-3 5-5 8-8 O sea aquí Si hablamos de 8-8 Van a poner de 16 ¿Cuántos votaron? Y acuérdense Que 50 más 1 Es mayoría Ya 50 menos 1 Es que no están de acuerdo Vuelven a revisar Y no se les olvide Esa parte Por eso mencionamos Aquí como ejemplo Que estamos plasmando De los cuatro Los cuatro formaron O votaron Perdón A favor Y que no hay Ningún problema Sigue todo esto Para lo cual El secretario Señala Que la votación Ha sido por unanimidad Lo que se hace De conocimiento Al presidente El presidente Pues acuérdense Que es la máxima jerarquía De la presente sesión Quien declara Formal y legalmente Aprobado por unanimidad En los términos Literales Y jurídicos En que se encuentra Redactado El reglamento interior Del trabajo Que regula Todas las actividades De los trabajadores De la empresa Y otra vez Ahorita les doy Tiempecito Ustedes ponen La empresa Señalándose Que en un inicio De vigencia Será a partir De la presente fecha ¿Se acuerdan Que arriba empezamos Con una fecha Que yo le puse Enero 2017 Ustedes lo pueden poner Digo Estamos en 2018 Ustedes lo van a poner Hoy Mes de marzo Le pongo Que todo esto Fue generado En 2018 En 3 de enero 5 de enero No importa Que los depositen En marzo Cuando lleva fecha De enero Acuérdense Que los abogados Le dan fecha O certeza De fecha A un acto jurídico Así pasaría Lo mismo Le entrego La información A la parte Que es conciliación Y arbitraje Le digo Que yo lo hice En enero Pero que ahorita Lo estoy depositando En el mes de marzo Por eso Indicamos Que inicia Su vigencia A partir De la presente fecha Debiéndose Llevar a cabo Su depósito Ante la junta De conciliación Y arbitraje En el estado De Ustedes Plagman Donde lo estamos Haciendo Los que Nos ven en línea En donde Y ponerlo En un lugar Visible De la empresa Así como Hacer entrega De un ejemplar Del mismo A los trabajadores Para su conocimiento Y efecto laboral Y administrativo Que haya lugar El presente documento Entra en vigor Por aprobación De los que están Aquí presentes A partir del 30 de enero Estamos en En marzo El documento Fue generado El 30 de enero Y entonces El 30 de enero Ustedes es cuando En teoría Empieza a arrancar Esto Les vuelvo a insistir No afecta Que la empresa Lleve 5 10 20 años Y que no hayan Hecho esto Háganlo Este año Cúrense en salud Defiéndanse mejor Con una revisión De la Secretaría Del Trabajo Les vuelvo a insistir Si yo no tengo esto No tengo estas comisiones Que son las creadoras Van a ver ustedes En un curso Posterior Si hoy nos da tiempo Lo vemos Si no En un curso Posterior Van a ver las preguntas Que nos hace La Secretaría del Trabajo Y van a entender igual ¿Por qué le hablamos De control interno? Entonces Vamos a tomarnos Aquí 10 minutitos Porque si es importante Que ustedes Analicen Cuántos pusieron Cuántos votaron A favor Ojalá lo puedan hacer En la realidad Ojalá De verdad El dueño Del negocio El del consejo El presidente Junte a la gente Y platique Toda esta Esta situación Les digo Yo puse el ejemplo 2-2 Estos pueden poner 5-5 8-8 10-10 No sé Pero si es importante Que se redacten Estos términos De literatura Que yo lo Lo tenga Porque lo voy a Depositar a la junta Y por eso Me estoy yendo Despacito Hubo un material Que por cierto A la gente Que tomó curso Conmigo en las MIF Les regalé algo de esto Nos fuimos muy rápido Por tiempos Solo les dije Háganlo Pero ahorita Lo estamos analizando De manera más Concreta Más analítica Estamos metiendo Forma Todo este tipo De situaciones Entonces Ustedes Tienen que tener Siempre un ejemplar El cual va a ser publicado Y si recuerdan Yo les dije Si hacemos Un manual de inducción Se lo va a conocer La gente Si hablamos De la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Y tenemos La conducta Del reparto De utilidades Lo tengo que tener En lugar visible Tengo que poner Un pizarrón O una pizarra Como quieran llamarle Y ahí voy a poner Toda esta documentación Se le va a decir Al trabajador Que está pegado En tal lado Tal lugar Tal ubicación Ya él sabrá Si la lee Si no la lee Yo ya cumplí Con todas Las de la ley Ya cumplí Que tengo que publicarlo Lo mismo está pasando aquí Por eso menciona Que esto Tengo que tener La conducta De revisión Y por eso es importante Como yo les decía Dejar los 10 minutos Para que ustedes Analicen Que más Le puedo meter Yo sé que somos Contadores En su mayoría Los que estamos aquí Pero Los tengo que machetear Igual en conductas De literatura En conductas legales En conductas administrativas Entonces Vamos a tomar Los 10 minutos Para que ya Pasando esto Igual Pues ya casi Nos Nos vamos Al break Y entonces Este Regresando Del break Le vamos a continuar Tenemos Que indicar Esta Esta conducta De decir que Si le informamos A todos Y siempre Dejemos esto En la En la pizarra ¿Por qué? Porque yo ya tengo Una conducta Ya tengo Regulamento Ya tengo La creación Comisión elaboradora De este regulamento La dejo pegada ¿Y qué sucedería? En mayo Que entre un trabajador Lo contrato Y le voy a decir Mira si quieres leer Todo el reglamento interior Está pegado en tal parte Ahí está la creación De comisión Si tienes alguna duda ¿Con quién te vas a dirigir? No directamente Conmigo Porque yo soy El dueño de la empresa El representante legal Hay conductas de juego Por eso es importante Dejarlo aunque quede Polvoso Ya si ustedes Lo quieren poner bonito Pues lo metan en un protector Y lo van pegando ahí ¿Sale? O Pueden tener Alguna Repisa Y ponerlo en un Engargolado Con un Empastado Como ustedes quieran Pero que la gente Sepa Que si hay reglas Del juego En su empresa Les digo Vimos en un despacho Las políticas internas Que deberán De acatarse En un despacho Esas políticas Internas Es como esto En el reglamento Interior De trabajo Creemos La creación De todo este tipo De cosas Yo les decía Esas políticas Internas Puede ser Que si traiga Con gente Del seguro Esas políticas Internas Puede ser igual A este reglamento Interno Pero Mientras yo No lo deposite La junta No funciona Lo puedo tener En mi empresa En mi despacho Pero lleva 20 años Ahí pegado Y resulta Que tengo Trabajadores Con seguro O que tal vez Tengo Trabajadores Como asimilados Pero si no Les digo Esto ¿De qué va a funcionar? La Secretaría Del Trabajo Y Provisión Social Dice Que debe De depositar Un juego Ante la Junta De conciliación El victim Ya Ustedes van poniendo Nombres Van poniendo datos Y Estamos creando Precisamente La comisión Elaboradora Del reglamento Interior Del trabajo En relación Al tercer punto Se señala Que no hay Otro punto De tratado Dándose por concluido El desahogo De los puntos O sea Si ustedes tuvieran Otro punto Pues ahí lo Lo agregan Lo aplican Y entonces Va a decir De acuerdo Al cuarto punto Al quinto punto Pero Pues vamos a decir Que de manera Más cordial Y profesional Lo dejamos aquí Dice Por lo que Para su Su validez Y constancia Los integrantes De la comisión Mixta Elaboradora Del reglamento Interior De trabajo En cumplimiento A lo expresado Al inicio De este punto Manifiestan Su conformidad Con el contenido De la presente Acta Firmando Tanto al margen Como al cánese De la documentación Se dio Por terminada La reunión Siendo las Tales horas Y Con tantos Minutos Del día Certificando El secretario De actas Que durante Todo el tiempo Que duró La reunión Los representantes Tanto como El patrón Como los trabajadores Se encontraban presentes En el lugar Donde consta Ya la misma Terminación De la reunión Ya tenemos Con el consejo De administración Ya se pusieron De acuerdo Ya la empresa Está trabajando De manera Coordinada Y está previendo Pues tener Multas De la secretaria Del trabajo Y previsión Social Dejamos Otros Tres Cinco Minutitos Llenan Ustedes Su nombre Entonces Les dije Que hoy Si los voy A poner A trabajar Y Estamos Llenando Las conductas De Trabajo De la creación Muy bien Pues ya Que llenaron Sus datos Ahora Ustedes Hay que Presentar El reglamento Interior Para depositarlo En la junta Esto es muy Importante Tengo que Depositar en la junta De conciliación Y arbitraje Este reglamento De lo contrario No va a poder Funcionar Si nosotros No tenemos La documentación Legal A parte Que yo les he Mencionado Me gusta ser Preventivo No quiero pagar Multas Ante la autoridad Quiero irme De la manera Más correcta Con la autoridad Ya hice La comisión Elaboradora Del reglamento Ahora el siguiente Paso es Precisamente Depositarlo En la junta Ese Reglamento Interior Entonces Ustedes Pues saben En que Estado De la república Están Ustedes saben Que hay que Depositarlo En la junta Local De conciliación De conciliación Y arbitraje A lo mejor En su estado De la república Ustedes tienen Este conciliación Local Conciliación Federal Lo van a Lo van a Identificar Ustedes Ya tenemos Este documento Y entonces Ya va a decir El que Suscribe El ciudadano De nombre El arquitecto Abogado Contador Ingeniero Bernardo En carácter De representante Legal De la empresa Denominada El nombre De ustedes Ahorita les doy Tiempecito Para que llenen Los espacios Dedicada A Y esto es muy Importante Contadores Los que nos ven En línea Tienen que aprender A llenar esto Pero tenemos Que cuidar Una conducta Tengo que ver Acta constitutiva ¿Cuál es el objeto Social? Tengo que ver La cédula De identificación Fiscal Que estoy hablando En el mismo lenguaje Recordarán Cuando empezamos A hacer la creación Y ver la sustancia Económica De lo que requiere Para un control Interno Que si el negocio Es tienda de abarrotes Debe tener La cédula De identificación Tienda de abarrotes Que si tiene Farmacia Farmacia Que si tiene Vulcanizadora Todo lo que tengan Ustedes Por eso es importante Que aquí Si plasmemos ¿Cuál es la Actividad O el objeto Social? El domicilio No se les olvida Poner igual Calle Colonia Entidad Entre calle Calle Código postal El nombre Del representante De parte De los trabajadores O los representantes De parte De los trabajadores Igual hay que indicarlo Acreditando Nuestra personalidad En términos De los siguientes Documentos El primero El primero de nosotros Mediante acta Constitutiva Porque recuerden Que es el representante Legal Y ese representante Legal Ya lo tiene Si hablamos De personas físicas Pues de acuerdo Al acta de nacimiento ¿No? Vamos a ir con el acta De nacimiento Y va a plasmar El acta Constitutiva De tal número De escritura Tal folio Con tal notario En donde está inscrita Ya por parte De los representantes De los trabajadores Comparecen Mediante el acta De asamblea De trabajadores En el que se les Tuvo designados Como representante De dichos trabajadores Para integrar La comisión mixta De seguridad Higiene Y medio ambiente En el trabajo De la citada empresa Señalando como domicilio Para oír Y recibir Cualquier tipo De notificaciones En Y entonces Si ustedes Lo hacen En la oficina De la empresa Les van a poner Domicilio de la empresa Si ustedes Se apoyan Con un abogado Y el abogado Lo hace en su oficina Ponen el domicilio De la empresa No pasa nada Lo mismo va a poner Gente adjunta Que tenga Ese abogado Para poder depositar Este Este reglamento Interno de trabajo Interior de trabajo Si no hubiera abogado Si ustedes mismos Lo están haciendo Pues van a poner El domicilio Del despacho Las condiciones Del despacho La calle Colonia Y ya no van a poner Gente En la cual Puedan Este Recibir Igual documentación De toda la información Esto Ustedes llénenlo Por eso decíamos Muy importante No se lleven A oficina Nada Todo aquí Traigan su acta Constitutiva O traigan O traigan llenado Esto En la En la parte Presencial Pues tenemos Que revisar Estas conductas Perdón En la parte De la La gente Que pague El curso Fuera De plazo De plazo Como yo Ponía El ejemplo Lo compro En agosto Le van a dar Un plazo Para leer O tomar El curso Y después Implementarlo Igual se le va a dar Un plazo En la cual Al correo De KDFI Van a mandar La información Comodita Que esta Que están llenando La van a mandar Le echamos Revisada Y cualquier Observación Tendrá que ser De nuevo Enviada A ustedes Mismos Entonces Vamos a tomarnos Otros Cinco O siete Minutitos Para aprovechar En que ustedes Puedan llenar Todo esto Ya en la En la parte Presencial Pues entiende Que ustedes Van a llevar Ya todo esto En sus archivos Van a ver Que dudas Tienen Vamos a ampliárselas O aclarárselas Pero ya La idea Es que esto Lo forme Que ustedes Vayan creando Bien toda esta Información Entonces Vamos a darnos Cinco Minutitos Más Para que ustedes Puedan Ir llenando Esto Muy bien Ya que llenaron Eso Acuérdense Que este Escrito Es para Depositar El reglamento Interior De trabajo Y Tenemos que Llevar la Documentación Porque nos Van a sellar Todo esto Por eso Ponemos igual Venimos a Presentar Un original Y dos Copias Firmadas Del reglamento Interior De trabajo Que regirá El desarrollo De las labores En la mencionada Empresa Formulado De conformidad Con el artículo 424 Fracciones 1 y 2 De la misma Ley Federal Del trabajo Para su depósito Y efecto Según Previene el artículo 425 Del mismo Ordenamiento De la misma Ley Federal Del trabajo Solicitando Se nos devuelva Una copia A cada una De las partes Es decir Llevo el original Más dos copias Conciliación Y arbitraje Se queda con una Y sobran dos Una es para La parte representativa Del patrón Y otra es Para la parte Representativa De los trabajadores Por eso Es que se lleva Original Más dos copias No se les olvide No van a llegar Y nada más llevan una Porque ya no se las devuelven Tienen que llegar Con tres Para que vayan Con sello Y entonces Ya está depositada Y ahora sí Parte representativa Empresa Aquí está el tuyo Parte representativa Trabajador Aquí está el tuyo Y tantan Ante usted Presidente de la Junta Sea Presidente de la Junta Le pedimos que sirva Y acordada Conformidad Con A derecho Con lo expuesto En el cuerpo Del presidente O curso Protestan lo necesario Ya el estado Donde ustedes Lo están haciendo Y la firma De nuevo Del representante De la empresa La firma De nuevo Del representante De los trabajadores Llevamos dos documentos Este fue el que se depositó Ante la Junta El primero Fue la creación De comisión Para elaborar Lo que vamos a ver De aquí en adelante Entonces Vuelvo a insistir Si ustedes Si ustedes Lo hacen En hoja Membretada Sería mucho mejor Diseñen la hoja De todo lo que hemos Visto Con la creación De su logotipo Diseñen Algo que sea Bonito para la empresa Sé que van a cobrar Más Y que va a haber Muchos contribuyentes Que no le van a querer pagar Es igual Pero ya nos regalemos Mucho el trabajo Entonces Ya tenemos Plasmada La conducta Del llenado Ya nada más Metan ustedes A donde lo depositan En la Junta Digo yo no me siento A la República A todos los miembros De las juntas Pero si tengo que llevar Precisamente La parte De donde Lo tengo que hacer Si hablo de México En que tribunal O donde está su Delegación Y a donde lo vamos a De apostar Vamos a darle Cinco minutos Para que lo llenen Les digo Si este lo vamos haciendo Y todos me van Siguiendo aquí Pues tengo que Aplicarlo Para que ya mañana Vaya el sello Lo depositen Y entonces Ahí lo tengo Me llega una revisión De las que trae El trabajo Aquí está No me puedes reclamar Ni me puedes multar Porque ya tengo Si Cinco minutitos Para que lo dicen Muy bien Yo creo que Yo les decía Vamos a trabajar Hoy muchas conductas Ustedes van a ir Llenando Toda la información Y nos vamos a ir Adaptando a todo Ya hice la creación Ya hice el escrito En teoría esto Que es lo que va Soportado con el escrito Que voy a entregar A la junta de conciliación Bueno pues se supone Que ya ustedes Lo trabajaron Antes del escrito Que acabamos de hablar Y Pues vamos a llamarle Reglamento interior De trabajo Vamos a empezar Con lo siguiente Dentro de ese Reglamento interior De trabajo Ponen el nombre De su empresa El nombre de la persona Física Acuérdense Tengo trabajadores Estoy obligado A tener reglamento interior Automático Eso dice La ley federal De trabajo 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 Gracias por ver el video.